Vas conociendo a la gente de diferentes asociaciones, de diferentes entidades, pero bueno, poco a poco, según vas avanzando en el trabajo, sí que llega un momento en que sientes que se va concretando algo, que se va aclarando. Te sirve para ti personalmente y también, bueno, pues siempre quieres pensar que algo aporta. Ha habido un pequeño debate ahí si la apertura de las fuerzas de asociaciones o del foro, que bueno, que ha sido clarificador, y luego hemos empezado a concretar y a trabajar sobre objetivos y acciones. Bueno, el tema de los objetivos siempre es complicado, pero es precisamente donde hay que incidir, porque eso luego marca el trabajo y los indicadores que se toman para evaluar y para ver cómo vamos.